Por otro lado, el fiscal general del estado, Gilberto Higuera, afirmó que son 15 de los miembros de la banda de Santana Shalviminulco involucrados en delitos como robo de vehículo, robo de vehículo con mercancía y secuestro, responsables también de los homicidios de los tres universitarios estudiantes de medicina y el conductor, el socio conductor de Uber, reiteró que los tres detenidos ya son solo una parte de este grupo delictivo y aclaró que la fiscalía desarrolla una investigación amplia, profunda y avanza y se comprometió a detener a todos los integrantes de esta banda. A los 15 será hasta entonces cuando se revelen más datos de las indagatorias, como debe de ser, ya que revelando información es un error justamente porque ayudan a los culpables, a los responsables a huir o a que el proceso se envicie.